Buen día lunes, los museos están cerrados, pero nosotros igualmente hemos llegado hasta el Museo de la Memoria para realizar un recorrido exclusivo con Marcias Cancelbury, la creadora de la exposición que hoy está en la polémica. Vamos a conocerla. La educación de derechos humanos fue muy importante. Uno de los redactores, yo te decía, fue un chileno en la Santa Cruz y Chile siempre se ha enorgullecido de ser un país que respeta los derechos humanos. El flagelo de la guerra nunca más, las desapariciones, las estaturas, las prisiones, las ejecuciones sumarias en el mundo. Esa es una aspiración universal. Eso atraviesa el ser chileno. La dictadura fue una excepción, fue una excepción terrible, pero así fue. La historia ingresamos a la exposición como tal, ¿a qué entramos nosotros? Inicialmente esto, como te decía, este kiosco, lo que quería es dar una idea de lo que pasaba en el país. Al final fuimos recopilando material y yo creo que una tarea pendiente, porque lo que pusimos fue también las reacciones de los distintos países cuando viene el golpe de Estado. Este es el espacio del golpe de Estado. ¿Te crees que hay una línea de tiempo? ¿Qué pasó a las nueve? ¿Qué pasó a las doce? ¿Qué pasó a las doce? ¿Qué pasó a las doce? La gente se siente que les ha olvidado todo. Y acá, en estos Plinton, la gente se puede conectar y hay temas específicos. ¿Cómo fueron las detenciones del primer día, por ejemplo? Entonces, aquí está todo. Entonces, efectivamente, es para no olvidar. O sea, este museo está hecho para no olvidar, no rendirse frente al olvido. Aquí el museo habla. Este museo no es para recorrerlo necesariamente con un guía. La idea es que la gente lo recorre entero y no tiene ninguna receta. Y que salga, y ojalá con más preguntas que respuestas. Acá están los titulares, fíjate. Por ejemplo, el pueblo de Santiago, pero no es en su casa. Clausúrense al Congreso Nacional. Son frases cortas, que son los titulares que nosotros decimos y las bajadas. Después, esta información está acá, mostrada con evidencias, con fotografías, con historias, con poemas, con recortes. Son los primeros días ya. Exacto. Y si tú te fijas, también hay prensa de todo. De derecha, de izquierda, de centro. Es lo importante en los contenidos que decían en ese momento. También la tortura, que van por las portadas y fotografías. Claro. Es que en ese tiempo, de derecha, censuraban y nosotros parecíamos en blanco. La única representación que hay en este museo es este catre. Es el catre de tortura, porque hasta esa mequinita se usaba en un centro de tortura de Valparaíso. Esa fue una discusión. ¿Hasta qué punto vamos a mostrar el horror y que te produce una especie de shock, de rechazo? Pero al mismo tiempo, ¿cómo no restarte a mostrar la realidad? Bueno, en este museo, todo lo que está en este museo es real. Yo te decía que no es solo el drama, porque lo que nosotros las mujeres hacíamos era tejer estos juguetes o construirlos que eran para nuestros hijos. Yo tenía mis hijos chiquitos, entonces cuando ellos venían a la visita, que venían poco porque eran muy macabros, pero igual, venían y entonces yo ya les tenía los juguetes. ¿Por qué es tan importante este caballo de Mar, que quizás uno cuando lo ve no va a tener idea de qué estamos hablando? Lógico. Mira, este caballo de Mar se talló mucho porque cuando los presos estábamos en cuatro alamos, te sacaban una vez al día al baño. Imagínate, no pasaba horas, horas y horas en esa pieza, donde la misma taza que tenías para el café, la usabas para hacer pipí porque de repente no podías salir y era una cosa desesperante. Pero como ese era el momento en que ellos sacaban la venda, entonces tú estabas sin venda, entonces era el momento de luz en el día. Y estos son rejillas, una marca industrial, que es una rejilla por donde se escurría el agua, que es lo que tienen todos los baños, que claro, podría haber sido un motivo de trauma, de horror y de todo, pero pasó a ser el único momento de luz. Me va a pasar el placer a similar a esta, tres minutos, va a permanecer encerrada a oscuras. Yo creo que ahí también está el concepto de ignorar, de ser indiferente, de no saber que estoy ahora, te encuentras frente a esta realidad. Entonces, es como un llamado a un desafío para pronunciarte, para reflexionar sobre esto, sobre lo que pasó y sacar conclusiones. Marcia, esto es lo último, ya que nos toca ver, ¿o no? Sí, esto es lo último. Conseguimos esto, que son los papelitos que escribió Víctor Jara cuando estaba preso, los repartió a toda la gente que estaba, porque dijo, a mí me van a matar, pero alguien de ustedes fue a sobrevivir. Entonces, ellos sacaron eso y después de muchos años se juntan estos papelitos y se arma este poema. Muchas gracias por todo el recorrido y por toda la información. Gracias a ti.